Porque todo el mundo tiene miseria, todo el mundo tiene mierda que sacar al patio Pa' que no vuela dentro de casa Tengo la sangre negra y el corazón frío, carne hecha en huesos luchando por lo mío Mientras que de fuerzas lo temo al vacío, hablo con la misma mierda desde que era crío Tengo la sangre negra y el corazón frío, carne hecha en huesos luchando por lo mío Mientras que de fuerzas lo temo al vacío, hablo con la misma mierda desde que era crío Ya no hay un trono para el rey y el patio, mi salero no me dio un salario y papi sigue sin ser millonario A veces el silencio es la mejor respuesta, dicen, pero cuesta soportar otra puerta en las narices Hice amigos que perdí, me di copas que poté y lo que queda de mí fue lo que no te conté Unta la punta de la flecha con miel y apunta bien, yo hace tiempo que aprendí a correr Caí, me levanté y el fin es volver a caer aquí, pero de pie Teniendo claro como cuándo y quién, no me queda reparo ni halo de fe No, empiezo a estar cansado de daros la vez Yo exprimo mis vacíos y fabrico perfumes Huelen a nubes de chuche por achuchones que tuve Te presento a mis bajones, vamos ven, sube A cambiar la luz fundida del final del túnel, ayúdame Tengo la sangre negra y el corazón frío Carne hecha en huesos, luchando por lo mío Mientras que de fuerzas no temo al vacío Ando con la misma mierda desde que era crío Tengo la sangre negra y el corazón frío Carne hecha en huesos, luchando por lo mío Mientras que de fuerzas no temo al vacío Ando con la misma mierda desde que era crío Lo que lo hacen entre dos manos distintas que te dictan Donde está la línea entre lógica y magia Se llama poesía, Sofía piensa siempre, la vida dirá Y buscando su propia verdad se clavó sus espinas Escritas que dan líneas a medias que no germinan Por donde las certezas se convierten en mentiras Y hay fuego en cada hueco abierto para los demás Porque cuando una herida marca no se va, aunque fija triza Canté mis nanas por mamá, gané mi chana de graná Y me embriague plantando tablas pa' bailar en casa El crecimiento acabará si el dulce amarga Cuando las palabras sobrepasen gestos que no digan nada Del trébol salieron los cuernos negros del carnero Hechos con alquitrán que traqué de tus petroleros Salva o sepulta, que la multa por matar es menor Y podría salir ineso o acabar contando angustia Tengo la sangre negra y el corazón frío Carne hecha en huesos, luchando por lo mío Mientras que de fuerzas, no temo al vacío Ando con la misma mierda desde que era crío Tengo la sangre negra y el corazón frío Carne hecha en huesos, luchando por lo mío Mientras que de fuerzas, no temo al vacío Ando con la misma mierda desde que era crío ¡Murcia, Fainés! ¡Fainés! 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 Gracias.